Voy a grabar a mi gata Bueno, a eso iba, a eso iba Vos por ejemplo, esta tiene un brazo Más que un brazo, una cabeza, una cabeza robótica Esta también en la parte de atrás Esta, inclusive, esta cámara tiene alarma O sea, puede estar conectada a un sistema de alarma En donde, bueno, pueda detectar un movimiento automáticamente Y pueda conectarse a la alarma de seguridad y hacer sonar la alarma de tu casa Bueno, para eso están los seteos de este lado Tiene la opción del Ethernet, como habíamos dicho Tiene la opción acá del audio Si vos querés, obviamente, tener la captura del audio Y tiene la alimentación ADC Que en este caso sería de 5 volt Para conectarlo con un transformador Y la antenita, que acá iría la antenita, ¿sí? La antenita que la sacamos Pero esto, la característica de esto Fíjense que tiene toda la vuelta los LED Y ese LED, obviamente, son también infrarrojos O sea, cuando esto se pone todo oscuro Se prenden eso y automáticamente la cámara puede ver Y lo copado esto, que tiene un giro Fíjate, esta es la base No sé si se alcanzan a ver Un giro de 360 grados Gira toda la vuelta ¿Sí? Inclusive, gira para adelante y para abajo ¿Eh? Está muy copado Gira para abajo ¿Y lo programas y lo haces solo? Exacto, Silvana Pero en realidad, más que solo Lo haces vos con un software O sea, lo haces con un programa Pero ¿a qué voy yo? Vos, por ejemplo, con esta cámara Por ahí muchos están preguntando ¿Qué cámara es? ¿Qué cámara es? Bueno, acá tenés la marca ¿Eh? Acá tenés, sí La marca de esta Que anda muy, pero muy bien Y vos, por ejemplo, desde una Desde el mismo celular Yo lo he probado desde mi mismo celular Ah, pero Por ejemplo Siempre teniendo internet ¿Vos tenés que estar conectado Y vos le estás diagramando Para que se mueva Esa ¿Vos no la podés programar Para que se mueva todo? No, no, no Este tipo de cámara no Este tipo de cámara Vos estando, por ejemplo, no sé Hablando de tu gata Vos, por ejemplo, tu gata está en el piso ¿No? Y vos te conectás por internet Una computadora desde tu trabajo La veterinaria tuya ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Un pet shop Cachorrito Ah, sí, está bien Veterinaria Cachorrito Ubicada en Gregorio de la Ferrera ¿A qué altura? Luro Luro ¿Y teléfono? No, no tengo teléfono No tenés teléfono Te perdiste un montón Un millón de clientes, más o menos Pero bueno Entonces Igual tenemos la dirección Para cualquier cosa Y consulta, ¿sí? Bueno, entonces Por ejemplo Fíjate Vos querías ver ¿Qué está haciendo tu gata? ¿Te conectás desde la compu De tu negocio De la notebook De lo que sea? Obviamente que tenga conexión a internet Con esto automáticamente Estás viendo en tu casa Lo que está pasando Y si vos decís Che, la gata esta Me está rompiendo tal cosa Entonces vos Con ese software Le decís a la cámara Que empieza a girar para abajo Y que te muestre Lo que está haciendo la gata ¿Eh? Entonces todo esto Obviamente Lo hacés de forma Robótica Desde el lugar Donde vos quieras ¿Sí? Esto está muy, muy copado Pero bueno Son camaritas muy caras Superan los mil pesos ¿Sí? Pero bueno Eso dependiendo De lo que nosotros Queremos saber Para uno Para que uno lo quiere ¿Verdad? Bien Seguimos con nuestra camarita De 200 pesos Que dentro de todo Está bastante linda Porque justamente La clase El día de hoy El profe se fue por las ramas Y se fue a mostrar otras cosas Bueno, no importa Bien Todo sirve a la hora De aprender ¿Sí? Bien Habíamos dejado Entonces en la opción De A ver si me estás Prestando atención En la clase En opciones En opciones Y habíamos dejado ya La predeterminada Donde buscábamos Los matices Perfecto Que es esta que dijimos Y en este caso Si nos vamos a la opción Donde dice De videocaptura Ah, aquí está Properties O propiedades De videocaptura En este caso Acá dice Non Nonone Non Quiere decir ninguno En este caso No tengo ninguno No sé si será mismo Inglés Yo creo que Algunas palabritas cambian Pero en inglés técnico Generalmente Es esto Y es así Digamos En otro tipo de inglés Por ahí cambian Algunas palabritas Son diferentes ¿Verdad? Bien Acá tenemos Los famosos fotogramas Que en una clase También habíamos hablado Que eran los fotogramas Los frame por frame O cuadro por cuadro Son aquellos Pequeños fragmentos Que van a ir pasando En determinada cantidad De segundos ¿Sí? Bueno Esto se refiere A lo que es la velocidad La velocidad de fotograma Generalmente Estamos hablando De que Un normal Puede estar entre 24, 25 Y hasta 30 Fotogramas por segundo Que son esos cuadritos Que pasan muy rapidito Hasta armar una película ¿Sí? Y también Eso lo habíamos hablado Con formatos PAL Los NTSC Y bueno Ese tipo de cosas En otras clases anteriores Bien Después bueno Tenés acá la parte De lo que es compresión Esto es importante Acá no nos da Otra opción para comprimir Porque esto es Muy importante A la hora de que el video Tenga buena resolución Buena calidad Y obviamente Más o menos tamaño Más o menos peso ¿Verdad? Eso se refiere justamente A lo que es la compresión En este caso No tenemos variante Porque verán Que no puedo cambiar El tamaño de salida El tamaño de salida El tamaño de salida En este caso ¿Cómo va a salir el video? En este caso Tenemos un mínimo De 120 Perdón 160 por 120 De foul Por defecto ¿Eh? Y después tenemos un máximo De 640 por 480 Que de otra manera En otras opciones También se pueden cambiar Que ahora lo vamos a ir viendo También ¿Sí? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos La posibilidad De poder cambiar Este tipo de cosas Al aplicar y aceptar Obviamente es conveniente Que tengan 640 por 480 Que es la resolución máxima Que nos da Estas opciones De propiedades ¿Verdad? Aceptamos Volvemos a aparecer Nosotros por aquí Y después tenemos La opción del audio ¿Eh? Audio capture Que en este caso Podemos poner al máximo O no Yo por ahí no lo recomiendo Al máximo Porque si no Es como que satura El audio Entonces generalmente Por ahí es conveniente Dejarlo a Cuarto Más o menos Tenemos los agudos Grave Y todo Configuración De opciones De volumen Que ustedes pueden tocar Ahí modificando Algunas cositas Bien Una vez que ya tenemos esto Vamos a la opción De capture ¿Eh? Captura O Sí, captura ¿Sí? Bien En este caso La captura Fíjate que tenemos Varias opciones Por ejemplo Una opción Que dice Snapshub Esto es Como Snapshub Sería como El congelamiento De la imagen ¿Verdad? Por ejemplo Queremos hacer un Nifli ¿Nifli? ¿Se le llama Lo que hace Tinelli? Una selfie Exacto Tal cual Muy bien Por ejemplo Estamos haciendo así Y vamos a apretar El botoncito De la cámara Ahí teóricamente Nos saca una foto No sé cómo habrá salido Después se las mandamos Por mail Para aquellos que tengan Problemas con los chicos Que no le quiera Tomar la sopa ¿Sí? Así que bueno Pero esto es santo remedio Bien Entonces En este caso Tenemos la posibilidad De poder configurarla O directamente Hacer un clic Acá Ah Escuchamos el ruidito Ahora sí lo hacemos Vamos Vamos a la Netflix Porque esta foto Va a ser vendida Ahí va Bien En teoría Apareció el ruidito Anteriormente No había aparecido El ruidito Cuando lo hicimos Directamente Desde el lomo Desde el lomo De la camarita Pero igual Vamos a chequear Si se graba o no Es más De hecho La vamos a chequear Ahora Nosotros habíamos dicho Que habíamos configurado Anteriormente En una ventana Que es llamada Download O descarga Entonces Dentro del lado De descarga Acá tenemos Todo lo que Silvana Está descargando Y vamos Ah Ahí está Pero la anterior Viste que no salió Me parece La que habíamos O sí O por ahí sí salió Ahí están todas las fotitos Que fuimos capturando Y estas creo que Fueron las últimas A ver Vamos a ver Ahí salieron las dos Y 11.44 Son 11.43 A ver Bueno ¿Esta es la primera? ¿La que tocamos con la cámara? Sí Ah bueno Perfecto No hizo ruidito Pero sacó foto Y la otra La quiso ruidito Sí Esta sí es clásica Esta va Pero se iba a viajar Por el mundo Seguramente Bien Entonces Ya tenemos en este caso La carpetita Que nos permite Saber por dónde va a andar Esa foto Y bueno y demás Ahora Usted dirá Che pero Me hubiese gustado Que la foto Tenga mayor calidad Porque no está buena O por ahí sí Bueno En este caso Vos lo que podés hacer Es agarrar Y decir Bueno le cambio Porque por ahí Estaban 300 kilos Y ahora yo quiero Que pese un mega Que es 1024 kilos O 2 megas Que son 2048 kilos Y así Y así Y así Hasta 12 megapíxeles Que obviamente La foto va a tener que salir Teóricamente Mucho mejor ¿Verdad? Sí Otra de las cosas Habíamos hablado Que se puede congelar la imagen Eso ya lo habíamos hablado ¿No? Bien Perfecto Y después Una vez que ya nosotros Tenemos configurado Acá con la mayor resolución De la foto Sí Ya directamente Podríamos pasar A configurar este tipo de cosas Que está También bastante interesante Una de las cosas Que tiene que estar activada Para que a la hora De hacer captura Se pueda escuchar el audio Es justamente esta opción La que dice Record Audio Que quiere decir Grabar el audio Porque si esta opción Está deshabilitada De hecho Cada vez que vos quieras Hacer una captura En la opción Donde dice Start Capture O sea Inicio de captura Siempre tenés que fijarte Que la opción De Audio Records Esté En este caso Activada Porque si no En este caso Vas a tener problemas Porque no se va a escuchar el audio ¿Sí? Otra de las cosas Importantes Es acá Por ejemplo En Video Format El Video Format O es el formato Del video Que en este caso Vos vas a poder configurar El tipo de Formato o extensión Que va a tener ese video Que puede ser De tipo AVI Audio Video O de tipo WMB Que es la abreviatura De Windows Media Video Diría mis amigos En España Windows Media Video O Video Como le dicen ellos ¿Sí? Entonces En este caso Esta opción Te va a permitir A vos Saber Con que calidad Con que tamaño Vas a poder Justamente disparar Ese video Para después Vos Poderlo proyectar A través de un reproductor Como el Base Player Como el Windows Media Player Como que se yo Tantos reproductores Base Player Y bueno Y demás Y demás Y demás ¿Sí? Bien Ahora Vos fijate que tenés La opción de Los Rates Lo que habíamos dicho FS Frames por segundo Los Rates serían Los cuadros Por segundo Que vos podés habilitar Ahí podés habilitar 30 25 24 Todo depende del sistema Que esté utilizando Tu Digamos Capturadora O tu Filmadora O en este caso Tu cámara web ¿Verdad? Pero generalmente Bueno Todo depende Del formato Así Spalent Y ese es tema De otra clase Seguramente Sin Un